¡Dale, campeón! ¡Dale, campeón! ¡Dale, campeón! ¡Dale, campeón! ¡Qué alegría! Me dan pena el Chavo y Kiko. ¿El Chavo y Kiko? Sí, el Chavito y Kiko me dan pena, sí. ¿Eran de la América ellos? Fanáticos. Imagino al Chavo y a Kiko llorando, ¿viste? El desgarrador, ver a un niño llorar por fútbol. ¿Llorar? Sí, pero llorar por fútbol es más desgarrador. ¡Qué alegría, mis rayados! Me voy al Mundial de Clubes, ¿eh? ¿Ah, sí? Sí, 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 sí. Mirá. ¡Emiratos Árabes! ¡Allá voy! ¿Emiratos Árabes? Emiratos Árabes. Mirá, y el año que viene, el Mundial en Qatar. Qatar, sí. Ah, vos te hiciste amigo de un jeque árabe y no me contaste nada. ¿Cómo pensás financiar Qatar, Emiratos Árabes? No tenemos tanta plata. No. No, me estás diciendo dos viajes a la otra punta del mundo. Y bueno, son allá. ¿Qué crees que hay? Y bueno, está bien, pero si fueran en Uruguay o en Chile es otra cosa, pero en otra punta del mundo. Yo también me quiero ir a Japón de vacaciones. Me parece que vas a tener que elegir. ¿Qué? ¿Y o el Mundial o el Mundial de Clubes? Mundial. Mundial. Y bueno. No hay duda que Mundial. Y bueno, listo. Entonces vas al Mundial, no a las dos. Y bueno, pero tengo que bancar a los rayados. ¿Bancar qué? Y tengo que ir a bancar al equipo, tengo que ir a apoyar al equipo. Pero para un poco, tampoco es que sos de los rayados desde que naciste. Te hiciste hace, no sé, cinco minutos, ¿cuánto? ¿Dos años? ¿Y qué? ¿Eso minimiza mi amor por rayados? ¿Yo te conozco desde que naciste? No. ¿Te conozco desde que nací? No. Sin embargo, te re-amo. Diferente. Te amo. ¿Qué? Y te conozco hace no tanto, sí, hace mucho igual. Demasiado. A mis hijos. Los conocés desde que nacieron. ¿Desde que yo nací los conozco? Los conozco hace dos años. ¿Hace cuánto los conozco de Ramón? Tus hijos. Está bien, estamos hablando de tiempo. No estamos hablando de tiempo, estamos hablando de un hijo de un club de fútbol. Ahora estás minimizando el amor que yo siento por los rayados. Y yo amo a Rayados de Monterrey. Lo amo. Entonces yo ya estoy en condiciones de besar la camiseta de los rayados de Monterrey. La beso. Cuando besas la camiseta es que ya hay una unión de sangre. Y justamente haberlo elegido hace este amor más fuerte. No me lo impuso nadie. Lo elegí yo. Y yo de México tenía un montón de opciones para elegir. Podría haber hecho la fácil elegir el América. ¿Viste? Todo el mundo de la América, de la América. Podría haber elegido las chivas. El Cruz Azul. Los Pumas. Pero no. Mi corazón eligió a los rayados. Fue como un amor a primera vista. ¿Viste? Yo te digo... La veo complicada que vaya a ser mundial de clubes, ¿eh? No la veo. Le voy a pedir plata al señor Barriga. ¿Eh? ¿No le vas a pedir plata al señor Barriga? Sí, sí, claro. No es un jeque, pero... Está ahí. La tiene. ¿Vos te crees que tiene solamente una vecindad, señor Barriga? ¿Pero por qué te va a dar plata a vos? Y vos lo vamos juntos. Le voy a escribir por Twitter. Me voy al mundial de clubes con el señor Barriga. ¿No? Me voy a pedir plata al señor Barriga. ¿Ah? ¿No? Me voy a pedir plata a vos.